4, 6, 2, 1, 0 ¡Aplausos fuerte! ¡Ya se les ocurriera! 1, 2, papás, el derecho es pa' acá, chihuahua Y ahora van a colocar la mano derecha entre las piernas ¡Mano derecha entre las piernas! Y con la mano izquierda van a agarrar la mano de enfrente Cientos de personas se dieron cita en la Plaza de la Tecnología de los Reyes La Paz Para presenciar el encendido del árbol de Navidad y el show de los destrampados Y así dar comienzo a la temporada decembrina La verdad un evento muy divertido, muy emotivo No sé, los chicos se divirtieron muchísimo No, pues que gracias por traernos este tipo de eventos Los visitantes que se dieron cita pudieron disfrutar de rifas de pavos y diversos artículos Estuvo divertido, los quería conocer Todo súper bien, los conozco en persona muy bien y son excelentes personas Todo súper bien, nada más que sí nos acompañan para que puedan mejorar las ventas En la Plaza de la Tecnología de los Reyes La Paz Podrás encontrar los mejores artículos para celular Comida, cine, gadgets, artículos relacionados para la belleza de la mujer y mucho más En la Plaza de la Tecnología de los Reyes La Paz